Ramiro Pereira, abogado, estás representando a la familia de Tiziano Cáceres que presentó un amparo para conseguir una medicación que Dios le había negado. ¿Qué pasó con eso? El Superior Tribunal accedió o le dio la razón, pero ¿qué pasó? Bien, sí, la sala número uno del Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la acción de amparo que nosotros habíamos presentado, revocó la sentencia de la jueza de primera instancia en materia de amparo, la doctora Mastaglia, y entendió que primaban los derechos humanos plasmados en numerosos instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, entre otros la Convención sobre los Derechos del Niño y también la Convención de Personas con Discapacidad. y una pauta que está establecida en la Constitución Provincial que dice que los derechos humanos son plenamente operativos y fue con el voto de los doctores Giorgio y Carubia y la oposición de la doctora Misahuac que salió esta sentencia. Es una sentencia que fue apelada por el IOSPER y apelada también por los abogados del gobernador Bordet, que han presentado un recurso de apelación, perdón, un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por entender que la sentencia es arbitraria. ¿Y cómo sigue ahora la cosa? Bueno, ahora nuevamente la palabra la tiene la sala número 1 del Superior Tribunal de Justicia, integrado por Giorgio Carubia y la doctora Misahuac, donde tienen dos opciones. Una es conceder ese recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la otra es no concederlo. Si se lo conceden, esta cuestión va a ir a la Corte Suprema de Justicia y si no se lo conceden, la provincia de Entre Ríos y el IOSPER pueden ocurrir en quejas ante la Corte. De todas maneras, en cualquiera de las hipótesis nosotros vamos a insistir en la necesidad de que se ejecute esta sentencia. Yo quiero recordar que la sentencia le ordena al IOSPER y el subsidio de la provincia que en un tiempo razonable provean la medicación a Tiziano. Y ciertamente que hay tiempos que pueden ser los tiempos de los órganos jurisdiccionales, del Poder Judicial, pero los tiempos de Tiziano son otros. Estamos hablando de una cuestión de salud, estamos hablando de la perspectiva de detener una cruel enfermedad y al mismo tiempo, además de detenerla, de que Tiziano mejore. Si bien Tiziano no se va a curar, va a tener discapacidades. Realmente está la perspectiva de detener el avance de la enfermedad y al mismo tiempo de que Tiziano mejore su condición. Y bueno, estamos en esto, ¿no? Si el tema llega a la Corte, la espera va a ser mucho mayor. Seguramente que sí, pero aparte, yo creo que... A mí me extraña mucho la presentación de este recurso porque se trata de una negación muy clara por parte de la provincia de Entre Ríos de la posibilidad de que la salud, de la posibilidad de que los avances científicos y tecnológicos beneficien a un niño. Acá yo he escuchado, he leído, he leído y he escuchado algunas consideraciones de gente que plantea que con esto se va a fundir el IOSPER. Y realmente nosotros no... El planteo no es respecto del IOSPER. Si bien Tiziano es afiliado al IOSPER, la verdad que el mismo planteo se haría si se trataría de un niño que no tiene ninguna obra social. Porque acá el derecho que tiene Tiziano no lo tiene como afilado en obra social, sino lo tiene como ciudadano. Lo tiene, si se me permite, como miembro del género humano y como integrante del género humano. Tiene el derecho a que todo el desarrollo de la civilización manifestado en los avances científicos y sus aplicaciones tecnológicas y el desarrollo de medicación. Él tiene derecho a beneficiarse. Entonces, hay una miopía muy grande, muy, muy grande, en algunos casos bien intencionadas, de gente que plantea, bueno, pero con estas cosas se va a fundir a la obra social. Bueno, pero el planteo nuestro es mucho más profundo. Es que los seres humanos merecen tener acceso a los avances. En todo caso, después habrá que discutir, habrá que fijarse políticas para ver cómo se redistribuyen los recursos, cómo se hace para que estos casos, donde realmente tiene que haber erogaciones importantes, no afectan los presupuestos de las obras sociales o los presupuestos de las provincias. Pero esa es otra discusión vinculada. Acá lo que se tiene que tener en cuenta es que hay derechos, hay recursos, hay recursos, y debe cumplirse en consecuencia con lo que dicta la Constitución y lo que dicta además, si se me permite, una idea de lo que es la justicia que trasciende al derecho. porque lo que siente, lo que siente, lo que sentimos la mayoría de la gente cuando vemos esta situación es la necesidad de que se haga justicia. Y acá se puede hacer justicia porque felizmente la civilización ha desarrollado una medicación que le pone coto a esta enfermedad tremenda. Muy bien, gracias. Gracias a vos.